¡Niña! ¡Déjale estar zarandeando, chico! ¡Mirala, pero qué no me estás poniendo! ¡Que estoy... ¡Degresó la luz! ¡Cállate, por favor! ¡Cállate, por favor! ¿Quién me garantiza que no se va a volver a cortar el servicio? ¡Cállate, por favor! ¡Que te calles, por favor! Y además, ¿quién me va a apagar en televisión? ¿Cuál? ¿Cómo fue el mío, el que explotó con mi cortocircuito? ¡Tú cállate, chavo! ¡Yo no he dicho nada! Afortunadamente... ¡Que te calles! ¡Vengale, vengale! ¡Suélteme! ¡Yo no quiero ver ningún televisor! ¡Ándale, ándale, ándale! ¡Buenas tardes! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Ora ya son cuatro! ¿Cuatro qué? ¡Pues Kiko, la Chilindrina, doña Florinda y Rondamón! ¿Qué les pasa? ¡Pues vaya a vernos! A ver... ¿Qué les pasa? ¿Aquí, hijo de fútbol, están echando porras? ¡Eh! ¡Chance! ¡Se están electrocutando! ¡Suélteme, esa salata! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kiko! ¡Mejor deja de bailar y vamos a jugar fútbol, ¿eh? ¡Por qué no? ¡Mejor! ¡Pues si no, para esto, jugo yo solito! ¡Están jugando, amigos! ¡No me lo hicieron, pero me lo hicieron! ¡Y, se sube por lanzar la lucha! ¡Y entonces ¡Eso es! ¡Pues voy para tirar, y chuta! ¡¡¡Vive! ¡¡Vive! ¡¡Vive! ¡Viva! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja, jajaja! ¡Jajaja! ¡Wa! Fue sin querer queriendo. Fue sin querer.